Hola a todos, bienvenidos al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver algo, una herramienta en este caso que creo que todos ustedes conocen, que es la herramienta o en este caso el recurso página que ofrece la plataforma Educa. Considero que este recurso es un recurso muy valioso dentro de la plataforma y que tendríamos que explotarlo como docentes. Entonces a continuación voy a agregar un recurso página dentro de mi curso en este caso y el texto que voy a trabajar en mi página yo ya lo tengo acá. Fíjense que este es un texto que está basado en uno de los materiales que voy a compartir con ustedes en el curso y que es del curso que desarrollamos en el 2018 sobre búsqueda de la información científica. Búsqueda y gestión de la información científica y bueno, mi intención acá es compartir con ustedes en este caso una parte de ese material justamente para mostrar algunas funcionalidades con las que estuve trabajando en estos días. Lo primero que voy a hacer acá es irme hasta el contenido de la página, ustedes saben que esta es la parte que realmente se muestra. Converso un poco sobre que es Google, una pequeña introducción y acá marco que voy a agregar una imagen, esa imagen yo lo hice con esta nube de palabras en este caso que ya le mostré en videos anteriores como se trabaja con eso. Entonces lo que voy a hacer a continuación es voy a subir esa imagen que es de mi autoría en este caso y lo puedo usar sin ningún problema. Entonces le digo que quiero subir un archivo acá, me voy hasta seleccionar archivos y voy a ir a buscar en este caso esta imagen que yo ya lo descargué, ya lo tengo listo y simplemente le doy en subir. Fíjense que esta imagen tiene esta dimensión, es una imagen un poco grande, entonces voy a ponerle por ejemplo un 500 x 342, a ver qué tal queda, le digo ok nada más acá. Fíjense que está quedando un poco, está quedando bien. Lo que voy a hacer ahora es voy a centrar esta imagen, continúo un poco acá y empiezo a hablar un poco sobre lo que son las búsquedas avanzadas dentro de Google y también hablo un poco sobre lo que son las búsquedas básicas. Fíjense que estuve probando en este caso la inserción con este editor TimeMC y no me daba directamente para insertar, no me encontraba en YouTube. Entonces lo que hice fue me fui directamente hasta YouTube, busqué mi material, las referencias están ahí al final y me fui acá en compartir. Entonces uno acá en compartir puede obtener el código de inserción, simplemente le da en copiar y bueno eso es lo que hice y eso fue lo que estuve copiando acá. Entonces mi idea un poco es solamente mostrar eso. Entonces a continuación como yo puedo hacer de que este video muestre dentro de esta página. Simplemente corto esto acá y me voy hasta el editor de HTML. Yo ya sé dónde tengo que pegar esto, entonces me subo un poquitito más acá. Acá está mi imagen, me indica que por acá está mi imagen. Búsqueda avanzada, acá tiene que ir mi video. Esto yo ya lo preparé acá. Fíjense que acá va mi video, simplemente le doy en pegar ahí y me voy en actualizar esta búsqueda básica con Google. Ahí ya lo tengo listo. Esto corre acá sin ningún problema desde Google y así solucioné ese inconveniente que tuve. Bien, los otros voy a ir avanzando, después voy a llegar hasta ahí sin ningún problema. Lo que les quiero mostrar realmente es esta última parte, antes un poco de la bibliografía, que fue en este caso el video interactivo que yo estuve trabajando en otro video. ¿Se acuerdan? El video interactivo que lo tengo en H5P. Entonces este video es lo que yo quiero llevar ahora dentro de mi página. Entonces en ese video mostré cómo se obtiene este código de inserción. Voy a copiar este código de inserción y me voy nuevamente hasta acá donde dice editor de código HTML. Fíjense que yo sé que esto tiene que ir acá porque va antes de la bibliografía. Entonces voy a pegar solamente acá este código de inserción. Esta P me indica que acá hay un párrafo, que acá hay otro párrafo. Eso me va a mostrar un espacio después ahora. Entonces simplemente le doy en actualizar y fíjense que en este momento yo ya tengo acá mi video interactivo dentro de mi página. Esto es algo fantástico. Fíjense que yo ya lo tengo listo. Luego después voy a ir acá retocando un poco esto. Voy a ir insertando los demás videos dentro de esta página. Ustedes lo van a encontrar dentro del curso y considero que es un recurso muy, muy valioso para los docentes utilizar esta facilidad que ofrece la plataforma Educa. Entonces le doy en guardar cambios y regresar al curso. Y ahora vamos a mirar cómo queda nuestra página. Esto seguramente después lo voy a cambiar de ubicación. Fíjense que el curso ahora está en plena construcción. Y acá está búsqueda de información con Google y Google Académico. Esto me abre acá dentro del curso. Fíjense acá está la página. Esta página como les digo después lo voy a retocar un poquitito. Ahí está mi video. Acá está la imagen que yo trabajé con nube de palabras punto es. Y acá abajo está nuestro video interactivo. Entonces este es el video. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Fíjense que esto ya es dentro de Educa. Ahí tiene que aparecer la imagen. Ahí tiene que aparecer la imagen. Ahí tiene que aparecer la imagen. Estamos en este punto pulmonar. Acá aparece la pregunta. Le doy en verificar. Ok. Me da un punto. Sigo avanzando. Haga clic en el botón. Y acá. Voy continuando. En este caso visualizando el video y teniendo mi video interactivo. Bien amigos. Esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder crear página dentro de Educa. Para poder insertar dentro de sus páginas. Las imágenes que ustedes hayan diseñado. Los videos que ustedes seleccionaron. Y que trabajaron en H5P. Convirtiéndolo en un video interactivo. Para después ofrecerle a sus alumnos dentro del curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.